Es cierto que la población está envejeciendo, se deberían de tomar medidas para que en un futuro se pudieran llevar a cabo unos cuidados dignos y unos cuidados de larga duración, tanto en residencias o en otro tipo de centros, como puede ser, como estáis comentando, según las patologías que tengan.